Me estoy rendido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Me estoy vencido y no sé a mi destino que tu sonrías hasta el fin. Siento que en mi pecho el revolucionario de mi proceder. Pues me regalé, lo digo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de verte dejar tan sola y sin mí. Tanto el sonrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy cuando sobra el mundo sin fin, no sé si pueda volverme a besar. Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí, porque ya te perdí. Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí.